Hola, mi gente, ¿cómo están? Y bienvenidos, como siempre, a una semana más, a una semana llena de información del mundo del espectáculo. Estamos teniendo un nuevo video. Ya todo el mundo está de vacaciones, pero nosotros estamos aquí trabajando en parte de esta semana y vamos a comenzar hablando, por supuesto, de este gran escándalo que se ha causado a raíz de la salida de Atala Sarmiento de Ventaneando. Para quienes no están enterados, rapidito les digo, Atala Sarmiento. Al parecer fue a Televisa a solicitar trabajo según lo que se dice. Según lo que se dice, no fue un ofrecimiento de alguien, sino ella ofreció sus servicios. Al parecer no estaba contenta en Televisión Azteca. Cintia Urias y otras personas lo destaparon. Y bueno, aunque no tiene ningún problema y no es nada raro que alguien vaya a pedir trabajo a otra empresa por ser competencia. Evidentemente, Patil Chapoy regresando de su viaje de Turquía, pues al parecer la corrió, la ignoró en el programa del jueves. El viernes ya no apareció Atala. Atala comentó varias cosas en redes sociales. Ya hicimos ese video el viernes pasado. Y bueno, pues todo indica que sí. Atala Sarmiento está fuera de Ventaneando. Así lo confirmó el excafio y lo confirmaron en varias fuentes que Atala ya no forma parte del programa. Ahora, muchos se han preguntado por qué, qué sucede, Pati es la mala del cuento. Vamos a hacer una recapitulación de los que han salido de Ventaneando y por qué han salido de Ventaneando. Sobre todo aquí vamos a hablar de los que salieron en problemas. Como es el caso de Pipillo Origel, que ocurre algo similar a lo que está sucediendo con Atala Sarmiento. Estábamos hablando de los pioneros de Ventaneando. Pedro Sola, Marta Figueroa, Pati Chapoy y Pipillo Origel estaban teniendo un éxito tremendo por ahí de 1997. Y entonces Televisa, como a veces sucede, cada que TV Azteca les da un golpe fuerte en competencia, ellos recurren a hacer un programa similar. Empezaron a hacer el programa de boca en boca con Maxine Goodside, pero no estaba funcionando. Entonces dijeron vamos a quitar a una pieza medular del programa de Ventaneando y se llevaron a Pepillo Origel y luego se llevaron a la productora. Pero Pepillo le ofrecen un súper trabajo, un súper contrato de exclusividad. Se habló en su momento de millones de dólares porque al final de cuentas iba a ser un golpe mediático muy fuerte. Y lo fue. Pati Chapoy al momento de enterarse de que Pepillo Origel se iba a ir a Televisa fue y le dijo por orden del señor Salinas Pliego te levantas y te vas. Se tuvo que ir del estudio de Ventaneando y fue así como se fue según Pati como las chachas. Con una pelea que duró bastante tiempo. Luego se reconciliaron cuando a él se le muere su papá. Pati le habla y hoy se llevan súper bien y fue en el aniversario reciente al foro de Ventaneando. Esa fue la primer pelea. Luego con Marta Figueroa. Resulta que Marta Figueroa se va al mundial. Según dicen Marta ya andaba muy especialita. Yo el otro día escuché a Adriana Esteva que también formó parte de Ventaneando y que formaba parte además de la producción y de la conducción. Ella comentó en una entrevista ahí con Claudia de Casa y con Aurora Valle de que Marta era bastante especial en aquel momento. Que de hecho cuando por ejemplo iban de alguna ciudad a visitar la que más se ponía sus moños como se dice coloquialmente. La que más exigente se ponía en cuestión de qué restaurante iban a solicitar. En qué hoteles iban a hospedar. Era justamente Marta Figueroa. Vaya a Marta sí le afectó mucho la fama y el reconocimiento y en su momento lo tendría que reconocer. Ella andaba ya medio trepadita en el ladrillo y entonces se va a Francia. Sus reportajes funcionan muy bien. Sus reportajes de color. Era de las primeras veces que iba gente como Marta que no era específicamente de deportes. Funcionan muy bien y cuando ya estaba en Francia se sabía que Pati Chapoy estaba molesta. Estaba molesta porque Marta no estaba mandando material aventaneando y solo a Azteca Deportes. Cuando regresa le dicen ¿sabes qué? Tu lugar pues va a estar turnándose. Vas a estar unos días tú y otros días va a estar Aurora Valle. En ese momento Marta se encabritó y por ahí de dos semanas después de regresar el mundial pues resulta que se va de dicho programa. También en un pleitazo en su libro dijo que odia a Pati Chapoy y que no la puede ni ver. Textualmente dijo la odia. Luego pues se quedó Aurora Valle y duró varios años digamos que el amor entre Aurora Valle y Pati Chapoy. El amor de jefa y subordinada. Pero resulta que Aurora ya se llevaba mal con Esteban Macías y en algún momento Esteban tenía que solicitar a todo el equipo y sobre todo de conductores que fueran a tomar un curso de conducción. Y entonces Aurora que también andaba en ese tiempo como yo digo que también un poco alzada va y le dice a Esteban Macías que cómo se atreve a convocarla a un curso si cuando él estaba en la preparatoria ella ya era Aurora Valle y estaba reporteando en Guadalajara. Se armó el pleito y Esteban le dijo pues tú vas porque vas. Y entonces se arma la riña Aurora como dijo Pedro Sola por sus textos. Así lo dijo Pedrito Sola. No fue al curso de conducción y entonces cuando Pati se entera se arma un pleito que eso no lo dijeron inventaneando. Cuando dijeron la salida de Aurora dijeron no pues entonces ella se puso diva y entonces presentó su renuncia pero no. Aurora Valle dijo en una entrevista que fue la gritoniza de Chapoy la que provocó que ella renunciara inventaneando. Renuncia, se queda un tiempo en TV Azteca y luego se va a Televisa. En el caso de Inés Gómez Mon también fue en controversia porque Inés Gómez Mon estaba embarazada y al parecer ella estaba también ya con algunas actitudes que no le gustaban al equipo de ventaneando. Y yo me acuerdo que sí, cuando yo conocí a Inés Gómez Mon fui a entrevistar a todo el equipo. Inés ese día no le tocaba conducir, estaba detrás de cámaras, le solicito la entrevista a la persona de prensa, va y le dice y ella dice no, no quería dar la entrevista. Entonces ella andaba un poco especial Inés Gómez Mon y se embaraza y la exclusiva no se la da aventaneando, no se la da a el programa en el que trabaja, sino se la da a sus enemigos, al programa de Maxine Goodside. Eso provoca la furia de Chapoy, se pelean o ya se llevan bien, pero en su momento también fue una super pelea. En este caso Atala Sarmiento pues también sale, como ya les comenté, por irse a Televisa o por haber tenido un ofrecimiento. Y en las redes sociales muchos la han tachado de desleal y creo yo que esta cuestión no es de lealtad, es simplemente de querer o no trabajar en un lugar. Y si ella ya no se sentía a gusto en TV Azteca, tiene todo el derecho de irse a la televisora que ella considere mejor en este momento. Recordemos, le quitaron el sueldo de la historia detrás del mito y pues finalmente ella dice yo me voy. Presentó varios pilotos, ninguno lo aprobaron y están apoyando en Televisión Azteca más a la gente que viene de Televisa o que viene de otras televisoras que a la gente que se ha partido literalmente su mandarín en gajos ahí en la televisora. ¿Tú qué opinas? Estos son los conductores que han dejado ventaneando también en el escándalo. Deja tu comentario, suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales y nos vemos mañana para hablar más del mundo del espectáculo. Sígueme en Instagram, mándame mensajitos. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!